Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, vídeo bastante, bastante especial que debía de haberlo traído ayer en el canal, pero como estuve estudiando para un examen que he tenido hoy muy, pero que muy importante, pues no quería hacer otra cosa que repasar, que estudiar, y ya por fin, que me he quitado este examen tan complicado que tenía el curso, que la verdad que yo creo que está aprobado 100%, podemos hacer esto, podemos hablar sobre novedades de R6, novedad para la que estáis viendo en pantalla, tenemos nuevo bundle, bundle ya disponible para todas las plataformas de Rick and Morty, y no sé cuántos bundles ya tenemos de Rick and Morty en el juego, pero tenemos, diría que con este, un total contando el pack entero, un total de 3 bundles para 2 diferentes personajes, y la verdad que hay un montón de uniformes y bundles de Rick and Morty, así que nada, vamos a ver en este caso el vídeo de presentación de este bundle que han hecho de Rick and Morty, y ahora vamos a verlo en el juego, dejarme abajo en los comentarios que os parece, like, suscripción, se agradece, y nada, vamos a ver Rick and Morty, vamos a ver el vídeo, yo tampoco lo he visto, eh, yo tampoco lo he visto, la verdad, pero bueno, vamos a verlo, hostia que ha sido 200, 1000 visitas, eh, me gusta, venga va, oh, la skin de Rick and Morty, que guapa, no, uh, y este es su colega, yo, a ver, yo de Rick and Morty no sé mucho, pero, hostia puta, tú, wow, la skin de Rick and Morty se filtró hace mucho tiempo, pero, wow, que guapa está, eh, que locura, tío, Dios, que guapa está, la gente que sea fan de esto, son todos personajes, que guapos, tío, como mola, este es otro personaje como tal, que guapo, como mola, gente, pues aquí lo tenemos, Dios, como mola, tío, toma, y dos cartas, en este caso, para Doc y para Fuce, cartas de presentación, para así decirlo, cartas de, de, de esto, de, de, para los personajes como tal, para Doc y para Fuce, pues este sería el bundle completo, tenemos una skin de Rick and Morty y una, y otra skin de Rick and Morty de su colega, la verdad que están las dos muy, pero que muy guapas, lógicamente, la gente que sea muy fanático de esto, no sé si se pillaran las dos, pero, 100% la de Rick and Morty, la de Rick and Morty se tiene que ver en el juego brutal, y la verdad que, bueno, está bastante, bastante bien, para la gente que no sepa lo que contienen los bundles ahora, lo veremos dentro del juego, también veremos cuánto cuestan y demás, y como digo, la verdad que el vídeo está bastante, bastante guapo, vamos a comentarlo un poco como, eh, por encima, porque sinceramente, tiene, el vídeo está guapísimo, eh, está guapo, tío, como mola, eh, tenemos a Rick and Morty dentro del juego, eh, Dios, que bien están hechos estos vídeos, como molan, tío, como molan, la verdad, mira, estas son, bueno, estas dos son las skins de, de arma como tal, eh, bueno, ahora no, lógicamente lo que, ahí está, ahí está, eh, es la skin de arma que vamos a tener para una de ellas, la skin de arma para la escopeta de los franceses también, y luego que sea amuletos y demás, ¿vale? Qué guapo, tío, como mola, sí señor, que también tengo la skin para la escopeta de los franceses un poco XD, nadie la va a usar, pero bueno, no está mal igualmente, tío. Cada, cada bundle supongo que costará aproximadamente 12, 13, 14 euros, y el bundle entero, pues eso, 30, 30 euros, 20 y pico, algo así, ahora lo haremos dentro del juego, pero está muy guapo, el vídeo mola muchísimo, la verdad. Tenemos skin para la escopeta de los franceses y skin para la ametralladora, la LMG de los rusos, como mola, tío, pues no, vamos a verlo dentro del juego ya del tirón, amigos, amigas, sin corte alguno, porque lo tenemos ya aquí en el apartado de tienda, como bien estáis viendo, destacados, tenemos el bundle al completo de todo, 4.080 créditos R6, que eso, pues, no sé cuánto es aproximadamente, la verdad, pero, pero bueno, la verdad que está bastante interesante, ¿vale? Más, vale 15, 16, 17 euros, un bundle, el bundle solo para la skin de Oiga Morte, vale 2.160 créditos, si mal no recuerdo, la skin que compré hace unos días de equipos profesionales de BDS me costó 1.280 créditos y era aproximadamente unos 12, eh, 12, 11, 13 dólares, esto vale un poco más, esto incluso se va a los 20 euros, puede ser, no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea, pero son bastante, bastante caros, y luego tenemos también, como otro boom de la parte, la skin del colega de Oiga Morte con su amuleto y demás, bastante, bastante guapa. Vamos a ver el contenido para que vosotros sepáis lo que contienen estos dos bundles, tenemos, en este caso, el uniforme para Doc, es para Doc, eh, hostia, qué guapo, por eso, eh, la skin de, para la escopeta de los franceses en el, en el este de, de El Camorte, no me gusta, eh, pues uniforme para Doc, eh, uy, qué bien le queda la cabeza con el, con el, con la camisa, eh, qué guapo con la camiseta, cómo bola, le queda perfecto, en verdad, luego tenemos el uniforme de su colega para Fuce, ojo, para Fuce, tío, no me esperaba que fuese la skin de Oiga Morte para Doc, la verdad, pero bueno, aquí lo tenemos, para Fuce, interesante, sinceramente, vaya pedazo de brazo, tenemos la skin de cabeza de Oiga Morte para Doc, bastante guapa, la verdad, y luego tenemos la de su colega, que está muy, pero que muy chula también, y luego las skins de armas, este skin mola bastante, eh, gente, este es, wow, este skin mola mucho, eh, Dios, qué guapa está, chavales, la verdad, vamos a ver la otra skin, en este caso, para la escopeta de los franceses, un poco más XD, la verdad, un poco más, poco trabajada, por así decirlo, no tan guapa como esta, sinceramente, y luego tendríamos los amuletos, uno, que la verdad, que será de la serie, simplemente, un amuleto normalito, y luego tenemos este, que es como un gato, ¿no?, también lo hemos visto dentro del vídeo, la verdad, está muy, pero que muy guapo, dejadme aquí abajo en los comentarios cuál es el uniforme que más os ha gustado, o cuál va a ser el que os vais a comprar, pero sinceramente, yo, si me tuviese que comprar uno, me compraba 100% el de Oiga Morte, la verdad que me parece una completa barbaridad, y están muy, pero que muy guapos, lo que os digo, no me esperaba que fuese ni para Fuce, ni para Doc, pero claro, como en el vídeo lo hemos visto, una skin de Rick and Morty perfectamente podría ser para cualquier personaje, pero bueno, en este caso lo han decidido para Doc, que, bueno, tiene un montón de uniformes y un montón de skins para la cabeza, pero bueno, igualmente, la verdad, que está bastante, bastante guapo, mira, es como una máscara, es como una máscara, esto no lo había visto, la verdad, y esta, a ver, sí, es como una máscara, bueno, a ver, yo no lo hubiese hecho así, yo hubiese puesto que recubriese, por así decirlo, toda la cabeza, pero bueno, lo han dejado como una máscara, igualmente, la verdad, que está bastante, bastante guapo, y como digo, para los fanáticos de Rick and Morty, que quieran comprar este bundle, a día de hoy, ya, está disponible, bueno, en el día de ayer, ya estaba disponible, para la noche, para todo el mundo, para consolas también, no sé cuánto tiempo estará, porque, si os fijáis, todos los bundles de Rick and Morty están, a día de hoy, también, en este caso, disponibles, desde los primeros, hasta los últimos, que es el que os he enseñado, hay un total de, contando, el bundle entero, uno, dos, y tres bundle, que han sacado de Rick and Morty, así que, la verdad, que está bastante, bastante interesante, y como digo, el más tocho, yo creo, que es este de aquí, dejadme aquí, abajo en los comentarios, opiniones, que os ha parecido estos dos uniformes, las skins de arma, el precio, que diría que siempre es el mismo, para este tipo de cosas, no me malinterpretéis, y nada, espero que os haya gustado este vídeo, like, su creación se agradece, y hoy, tendréis muy buen contenido por el canal, así que nada, un placer, y nos vemos en la próxima, chao, chao, eis, adiós.